Durante esta semana, dos jornadas de la división profesional tuvieron que ser suspendidas por los problemas en el país. Los seis clubes cruceños prácticamente no han entrenado durante estos días. Los seis clubes cruceños se sumaron al paro cívico. Y por eso de que Oriente Petrolero, Blooming, Destroyes, Royal Party, Sport Boys y Guavira determinaron no entrenar. Volverán a las prácticas una vez se terminen los problemas sociales. Bueno, personal yo creo que siempre es bueno tocar el tema por la sociedad, ¿no? Creo que Santa Cruz somos todos y si la mayoría decide que van a ser un paro cívico, obviamente todos los que vivimos en esta hermosa ciudad tenemos que acatarnos. Esa es una forma de pensar muy personal. Reconocen que sienten ansiedad por volver a jugar, pero creen que en estos momentos el fútbol pasa a un segundo plano. Y hoy estamos pasando por momentos difíciles, todos los que están peleando es para el bienestar de todo el mundo en general. Entonces nosotros no podemos quedar al margen.